Estados Unidos insiste en la necesidad urgente de que cesen los ataques a ambos lados de la frontera entre Israel y la franja de Gaza. Esto como única manera de que entre la ayuda humanitaria y de que salgan extranjeros atrapados en el conflicto. Solange y Sosa se encuentran con nosotros en el estudio con lo último. Sería otra visita más de Blinken allá al sector, ¿verdad? La tercera, Martín. Muy buenos días. Y efectivamente, Antony Blinken llegó esta mañana a Israel, donde de inmediato se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Blinken reafirmó a su llegada que uno de los propósitos de su visita es instar a líderes de Israel a que se realicen interrupciones en los bombardeos para minimizar el número de víctimas en medio del fuego cruzado. Pero a pesar del llamado a una pausa humanitaria, anoche el cielo se iluminó por los misiles que siguen cayendo sobre Gaza. Nuevas imágenes aéreas muestran las extensiones de los daños en el territorio. Mientras tanto, el ejército israelí dijo que ya tiene acorralada la ciudad de Gaza. Blinken agregó que su visita además se enfocará en los esfuerzos para que continúe la salida de los extranjeros que se encuentran en Gaza, que entre la ayuda humanitaria y seguir las conversaciones para liberar a los rehenes secuestrados. También anunció que 74 estadounidenses con doble nacionalidad ya lograron cruzar a Egipto. Con una agenda repleta, Blinken viajará hoy a Amman, Jordania, para reunirse con el rey Abdalá y abordar la crisis humanitaria en el territorio de Gaza. Igualmente, resaltará el compromiso de Estados Unidos para proteger las vidas de civiles. Él luego se dirige hacia Asia. Martín. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora que están acorralados. Muchas gracias, Solange Sosa, por el reporte. Gracias, Solange Sosa.